Mercedes-Benz agrega un modelo más a su nivel de entrada en la familia Marco Polo con esta nueva serie que pueden observar en el video. Mercedes-Benz decide bajar un poco el nivel de equipamiento y de precio, sobre todo de la familia Marco Polo, agregando esta, no de las dimensiones de una Marco Polo, pero sí con toda la calidad que ha caracterizado a las Marco Polo desde siempre, con aplicaciones o aplicativos que la hacen muy atractiva para el camping of boat y para disfrutar los outdoors. Tienen mesas, tienen yoga mats, tienen algunas cocinas y todas las amenities necesarias para pasar un excelente día de campo. Aquí podemos observar algunos de los accesorios y de las adiciones que tienen, como lavaplatos, cocina y todo el mercado con la calidad de Marco Polo. También está la mesa de comedor y podemos ver que tienen toda la practicidad que los ha caracterizado desde siempre. Muy bien amigos, les gusta continuar observándola, darle me gusta y compartirla en todas sus redes. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Bye-bye. ¡Gracias!